muy buenas como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión estaré coloreando una página del manga de dragon ball super más precisamente el capítulo número 67 donde toyotaro nos presenta lo que se supone será el nuevo villano de la próxima saga su nombre es granola y la verdad no sé mucho de él porque no me he leído el manga así que bueno en fin este vídeo es en colaboración con el canal amigo de the geek tower quien también coloreó una página pero diferente del manga les dejo el link de su canal en la descripción para que vean qué tal le quedó su vídeo así que bueno espero que disfruten del proceso algo que me gustaría comentarles con respecto a hacer este tipo de vídeos es que en primer lugar muchos youtubers ya lo habían hecho así que bueno por eso faltaba yo y segundo que como ejercicio para aprender a ubicar las luces y sombras es muy bueno si bien la escala de grises que tiene el manga nos indica de cierta manera ambas zonas tenemos que usar nuestro razonamiento para ubicar las mismas además de la elección de los colores para que se vea coherente en el caso del personaje nuevo granola ya había disponible una paleta de colores oficial por lo que no fue un problema subcoloreado pero para el resto fue un poco de improvisación y nada más además de poner en práctica el uso de pinceles de aerógrafo y tinta para dar efectos de luz en mi caso me falta mucho por aprender de dibujo digital pero compenso esto tratando de encontrar buenos resultados en todos mis dibujos llego a esto viendo vídeos de a otros artistas intentando siempre implementar algo nuevo para ser la primera vez que coloreo la página de manga creo que el resultado es bastante aceptable pero eso me lo dirán ustedes en comentarios aunque quería aclarar algo es que tuve un pequeño problema y fue el siguiente como un tonto cuando me fui a comer en una pausa que hice mientras hacía este coloreado guardé el archivo como una imagen final lo cual no me permitía modificar lo que ya había hecho hasta entonces así que tuve que seguir pintando sobre lo hecho y tratar de que quede lo más prolijo posible aunque por suerte lo que había avanzado hasta entonces estaba bastante bien pero bueno esas son las cosas que nos pueden pasar en los procesos de dibujo digital quería aprovechar la ocasión de este vídeo para contarles que están abiertas las comisiones para todos aquellos que quieran adquirir dibujos ya sea de dragon ball o de cualquier otro anime en su formato digital voy a estar dejando la información en mis redes sociales con los listas de precios que van desde los 100 pesos argentinos que es muy muy barato así que para esta navidad si quieren hacer un regalo de un dibujo digital del buen dibuj house no duden en contactarse conmigo ¡Gracias! 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 Antes de terminar con el video me gustaría que se suscriban al canal si no lo han hecho y le den un pedazo de like y lo compartan obviamente con algún amigo familiar que sepan que les puede gustar este tipo de contenido y también ya que están que me sigan por mis redes sociales tanto Instagram como Facebook que dejo en la descripción. Bueno chicos lo mío es todo por hoy nos vemos en el próximo video ya saben que vienen cosas muy épicas así que activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo lo nuevo así que ahora si los voy dejando. ¡Hasta el próximo video! ¡Gracias!